SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro de las parábolas de Eck, volumen 2 Por Shui Haroklem Cuando atraviesas por el momento más difícil Probablemente estás recibiendo el mayor desenvolvimiento Que las bendiciones sean La cita de hoy es del libro de las parábolas de Eck, volumen 2